Transgeneracional y Proyecto Sentido con Marisol Zurdo Hola, mi nombre es Marisol Zurdo y trabajo acompañando a las personas a describir su Transgeneracional y Proyecto Sentido. Tengo el placer de colaborar con la Orden de Ayala. Vamos a continuar con los vídeos del camino al despertar de la mano de las reflexiones de Anthony de Melo. El vídeo de hoy, cómo me relaciono con el otro. Cuando me relaciono con otra persona, ¿con quién me relaciono? ¿Con una imagen? Cuando me relaciono tengo noción del otro como unas experiencias, unos recuerdos y con estas nociones construyo su imagen. Así es que no me relaciono con esta persona, sino con la memoria que tengo de ella. Cuando abrazo a un amigo, ¿a quién abrazo? Abrazo a un recuerdo. Es así y lo cierto es que si tú fijas la persona a la memoria que tienes de ella, la estás fijando a un prejuicio. Y así funcionamos por la vida, juzgando por prejuicios. Como consecuencia de ello, si conocemos a las personas solo por sus hábitos, cuando esa persona cambia, lo notarán solo las personas despiertas o los que acaben de conocerla. Pues para los otros sigue fijado a sus hábitos, que son los que recuerdan. Por ello, nadie es profeta en su tierra ni entre su familia, por regla general. Porque en ellos prevalecen los datos anecdóticos, las apariencias y la persona queda apegada a esos recuerdos para sus convencinos o familiares. Nos movemos a base de prejuicios, de recuerdos y tópicos. Es peligroso vivir de la memoria, del pasado. Solo el presente está vivo y todo lo pasado está muerto. No tiene vigencia. Incluso el futuro no existe. Solo hay vida en el presente. Y vivir en el presente supone dejar los recuerdos como algo muerto y vivir las personas y los acontecimientos como algo nuevo, recién estrenado, abierto a la sorpresa que cada momento te puede descubrir. Es el ahora el que importa, porque ahora es la vida. Ahora todo es posible. Ahora es la realidad. Ha sido un placer estar con vosotros. Hasta el siguiente vídeo.